¡Gracias! ¡Bonita la jugada! ¡Ahí está la Pantera! ¡Un golpito abierto! ¡Vale va a tener el centro arriba! ¡Aquí viene la cabeza de la saga del equipo Danudio! ¡Se defiende el equipo blanco! ¡Ahí está la pelota quedándole para Darwin! ¡Y esta es buena! ¡Va Darwin! ¡Levanta del centro a Juanito Cortés! ¡A pelotas para Valencia! ¡Va Valencia buscando la presencia del loco Cortés! ¡Juanito! ¡No hay quien receta la pelota! ¡Cuidado que le va a quitar! ¡Antoni! ¡Qué buena pelota! ¡Cuidado ahí el disparo! ¡Arranca el compromiso! ¡Maneja la pelota Anango! ¡Busca a Juanito! ¡No tiene! ¡Manango no! ¡Manango no! ¡Acaba arriba! ¡Acaba en la pelota! ¡Está! 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 ¡La pelota de Juanito Cortés! ¡Corteura! ¡Acaba en la pelota! ¡Acaba en la pelota! ¡Arriba la pelota! ¡Cortita el cabezazo! ¡Echo a Lastra! ¡Las vamos de mesa! ¡Las saca rápidamente! ¡La devuelve a Lastra! ¡Proyecta ataque! ¡De pecho la baja! ¡Elegante Congo! ¡La juega con Juanito Valencia! ¡Es la Pantera! ¡Caicedito! ¡Va Lugo! ¡Con la Pantera! ¡Va la Pantera! ¡Va la Pantera! ¡Va la Pantera! ¡Va la Pantera! ¡La Pantera! ¡A ver! ¡Caicedo! Arriba la pelota! le Lugo ¡El Manotazo! con el esférico buscando la presencia del campo ya le quitó Congo ¡Yadá Puyh! le quedan ¡viene esta es buena! ¡Valleco! ¡Está Darwin! ¡Está! ¡Está! ¡V selecting! Polleco. Entre los dos pollecos que buena jugada para Porto Carrero, Jonathan, Jonathan Porto Carrero ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Ahí va Poyeco!